Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Iniciamos el mes de noviembre recordando a todos los santos Santos de carne y hueso Los santos no nacieron santos Se santificaron en la lucha diaria Tenían carne y huesos, como todos nosotros Estaban sujetos a los sentimientos buenos y malos Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila Era violenta e impulsiva Pero se dominaba sencilla, pero no ingenua Físilmente se dejaba engañar Era capaz de darlo todo a los pobres Pero hay de quien intentara montársela en un negocio San Atanasio Huyó y se escondió cuando quisieron hacerlo obispo San Francisco de Asís Ordenó a su fraile que mandaran al diablo la tristeza Un santo triste es un triste santo San Remigio Tenía enemigos gratuitos Cierta vez incendiaron su casa Pronto llegaron los vecinos a apagar el incendio Pero era tarde El fuego había acabado con todo Entonces dijo el santo Ya que nada se puede hacer Aprovechemos el fuego para calentarnos un poco Hace un frío a extremo San Juan María Biagné Tenía sus ironías Cuando le comunicaron que había ganado Una medalla de honor del emperador Preguntó bromeando Junto a la medalla de honor Vendrán también algunos billetes de cien francos San Bernardo Distinguía entre pobreza y suciedad La pobreza siempre me agradó La suciedad no San Alfonso Parecía muy serio Pero sabía traer grasejos Cuando el dentista les trajo el último diente Dijo el santo napolitano Mi querido Nicodemo De hoy en adelante Ya no me sacará un centavo más Otra vez dijo Cuando se escribe la biografía de los santos Si se contaran sus defectos El libro aumentaría Otro tanto de páginas El tramo 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 Gracias.